Esta nota está muy triste, la verdad, porque la hija de Tony Bravo, el actor Tony Bravo, ya fue sentenciada por la muerte de su pareja. Ay, no. Híjole mal. María Elizabeth, hija del actor Tony Bravo, que fue acusada en Puebla hace dos años y medio de haberle quitado la vida a su pareja sentimental, ya fue sentenciada. De acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de ese estado y que hoy presentamos en exclusiva, la juez que llevó el caso la encontró penalmente responsable del delito de homicidio doloso en razón de parentesco cometido en agravio de su pareja, Vicente Vargas Ramírez. La pena que le impuso la autoridad fue de 13 años, cuatro meses de prisión, más amonestaciones, sentencia que Marieli cumplirá en el penal de San Miguel. La defensa no logró sostener la versión de que el homicidio fue en defensa propia, porque, según ella, su pareja le dijo que abusaría de sus hijas y que le daba la bienvenida al mundo del SIDA. Sobre este tema de salud y, de acuerdo al diario El Sol de Puebla, se confirma que Marieli Tanuz fue infectada por el hoy oxiso con el virus del VIH. Hasta el momento, ni el actor Tony Bravo ni su familia se han pronunciado sobre la sentencia condenatoria que le fue dictada a Marieli Tanuz Quirós. Jorge Nieto, hoy. Qué tristeza para los padres, ¿no? Tener a tu hija, imagínate una hija, por una negligencia, así, y tenerla en la cárcel. Y Tony, que es un caballero, es un señor, yo he tenido el honor de trabajar con él en el cine y de verdad que es un hombre tan entero y tan buen padre. Qué desgracia, Dios mío. Y esta chica recién conoció a este hombre. Bueno, en internet, por Dios. Una muchacha buena, con hijas. O sea, ¿cómo en algún momento puede suceder una tragedia en tu vida? Además, ella cuenta eso, que fue en defensa propia, que amenazó con abusar de sus hijas, que le dijo bienvenida al mundo del SIDA y después resulta que sí, salió contagiada. O sea, y entonces ahora ella es la culpable. Sí, rarísimo está eso. Pues está la justicia a veces. Y es que muchas veces no sabes a quién estás tratando o con quién estás acostándote. Pero por lo visto, él también la agredió y también la golpeó. Sí, fue en defensa propia. Sí, es lo que ella declaró, que fue en defensa propia. Oye, pues recordarle siempre, ¿no?, que no estén, no se defienden en las redes sociales. Ay, si no pongan, no se pongan a ligar en las redes sociales. De verdad.